Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Por fin, CEA ha hablado en este 2023 sobre lo que planean lanzar en términos de contenido nuevo en este año. Lo ha hecho el propio director de Warhammer 3, Richard Aldrich, y habla de varios temas. Lo más relevante es que durante este año planean sacar tres piezas de nuevo contenido, presumiblemente DLCs. La primera de ellas llegaría en abril, las dos siguientes una en verano y la otra en invierno. Entre estas tres piezas de contenido nuevo, estos tres DLCs potencialmente, habrá parches y ajustes en caso de ser necesarios. También incluso ha prometido alguna que otra sorpresa. Ya sabéis cómo es esto. Que esto sea lo que planean, no quiere decir que sean capaces de lograrlo. Y esta es otra de las partes, probablemente incluso la parte más profunda del vídeo, donde se habla un poco más de cómo es el día a día del estudio y que a veces las estimaciones no son del todo precisas. Y bueno, prueba de ello, han sido, por ejemplo, el post lanzamiento de Warhammer 3 y todas las situaciones que se han generado a raíz de ello. Aunque es algo que la comunidad ya sabía o deducía, ha habido más parches de los originalmente planeados para corregir el estado del juego después del lanzamiento. También incluso se habla de que la propia implementación de imperios inmortales ha supuesto una marea de trabajo de la que ellos pues no eran conscientes o no esperaban, no habían establecido originalmente, vamos. Y que todo esto pues ha trastocado los planes originales con respecto a los DLCs de Warhammer 3 y van un poco a remolque. En el vídeo también se habla un poco de las expectativas de la comunidad y de la dificultad a veces de poder salir a hablar de fechas concretas de lanzamiento sobre los contenidos o incluso pues de comunicarse y elevar o bajar las expectativas de la propia comunidad haciendo declaraciones sobre qué es lo que está por llegar. Y a mí esto realmente me ha llamado poderosamente la atención porque se habla de esto un poco, se habla un poco de cómo gestionar estas cosas en un vídeo en el cual ya nos dicen que ellos planean sacar tres DLCs y nos dicen también como fechas originales según el propio estudio si cumplen sus propias expectativas abril, verano e invierno. Claro, cabe esperar que cuando lleguen abril, verano e invierno la comunidad ACA, a Total War, les pregunten sobre esos DLCs y sobre esos contenidos. Con lo cual esto es una cosa un poco rara. A mí me ha llamado mucha atención y me ha parecido una situación cuanto menos extraña. También hay que tener en cuenta que al final Richard Aldrich ha hecho este vídeo sin pasar un poco por los filtros al parecer de los community managers o de la gente que gestiona la comunicación de Total War. Esto ha sido un poco una iniciativa propia dentro del equipo desarrollo y que se ha lanzado un poco a la aventura. Pero sí que es cierto que me ha llamado mucho la atención hablar un poco de expectativas y de cómo la comunidad a veces reacciona o eleva su hype o todo este tipo de cosas y cómo directamente en este vídeo pues evidentemente ya la comunidad sabe un poco en qué terreno nos movemos y cómo van a ser las reacciones incluso de la propia comunidad. Porque os puedo asegurar que cuando llegue abril la gente va a preguntar. Cuando llegue verano la gente va a preguntar y cuando llegue invierno la gente va a preguntar. Pero bueno, esto es una cuestión un poco a veces incluso subjetiva. Yo también he dicho muchas veces que yo confío que la gente encargada del nuevo contenido de Warhammer 3 va a conseguir dejar Total War War Warhammer 3 en un estado que yo creo que la gente va a disfrutar mucho, pero que siempre me cuestiono cuánto tiempo van a tardar en lograrlo. Ahí es donde yo albergo la mayor cantidad de dudas. Es lo que os digo. Al final, todas estas expectativas es una cuestión muy subjetiva. Y por lo tanto, pues también, y un poco ya con la información de este vídeo, me gustaría saber qué opináis en los comentarios. También en un directo en Twitch he estado comentando más en profundidad todo lo que pienso y también he analizado un poco la situación. Pero en este vídeo prefiero que las cosas sean un poco más concisas y más informativas y por lo tanto, pues me despido ya de este vídeo. Y nada, decidme lo que pensáis. Nos vemos próximamente. Adiós.